A través del programa ampliado de inmunización, el Ministerio de Salud Pública realizará este jueves 21 de diciembre el gran vacunatón por la salud en la zona sur de Santiago, con un amplio programa de vacunas en medio de un ambiente armonizado por motivo de Navidad. Los detalles del evento los ofreció el doctor Adalberto Peña, director de la Dirección Provincial de Salud 1, quien explicó que el programa está dirigido a toda la población de esa zona. Dijo además que se estarán aplicando vacunas contra el neumococo, la influenza y otras enfermedades. Esta actividad tendrá lugar en el bajo techo de los jazmines mañana jueves. Estamos haciendo un llamado a toda la sociedad de Santiago, a lo que es el gran vacunatón a celebrarse el día jueves 21 del mes en curso en la zona sur de Santiago, bajo techo de los jazmines en la zona sur. Esta vacunación con el lema estaremos llevando todo lo que es todas las vacunas que tenemos en el programa de vacunación. Además, tendremos la vacuna Pfizer, Pfizer pediátrica de 5 a 12 años, tendremos Pfizer de adulto de 12 años y más, eso es vacuna contra el COVID. Además, tendremos lo que es la vacuna contra el virus del papiloma humano, BPH, a niñas de 9 a 14 años. Por otro lado, estaremos ofreciendo vacuna desde los dos meses en adelante de influenza. También vacuna del neumococo de dos meses para todos. Pero muy importante, tendremos juegos, payasos, regalos, juguetes para todos.